Amor, perdóname Porque seguimos creciendo a flor de cumbia Perdóname, creo que fui muy egoísta Que te exigías quererme, esperaba ser comprimida Y eso no es amor Acabo de comprender que yo me comporté como niña Buscaba ser entendida y más, sé que fue un gran error Acabo de comprender que yo me comporté como niña Buscaba ser entendida y más, sé que fue un gran error Perdóname, quiero darte mi amor Perdóname, yo quiero ser de ti Perdóname, quiero darte mi amor Perdóname, yo quiero ser de ti Baila, baila A flor de cumbia No comprendí que amar de verdad es solo dar Sin esperar nada cambió, dar amor y no esperarlo Amar es también llorar Acabo de comprender que yo me comporté como niña Buscaba ser entendida y más, buscaba ser entendida y más, sé que fue un gran error Perdóname, perdóname Perdóname, quiero darte mi amor Perdóname, yo quiero ser de ti Perdóname, quiero darte mi amor Perdóname, yo quiero ser de ti Música 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 Música